La pregunta es, ¿vivimos en una sociedad, en un mundo donde los perros comen a los perros? ¿Donde todos tenemos que estar compitiendo y atacándonos? ¿O podemos buscar algo mejor? ¿Podemos desear algo mejor? Tenemos que abandonar ese concepto. Ese concepto de que para que yo gane, el otro tiene que perder. Y tenemos que ver que hay algo más. Hay un ganar-ganar. El ganar-ganar existe. Todos podemos prosperar. Todos podemos obtener lo que queremos. Siempre y cuando busquemos y trabajemos en eso. Es la importancia de la negociación. Es la importancia de trabajar en cómo entender. En cómo trabajar siempre para obtener mejores resultados. En mi libro, Nunca temas negociar. Te muestro y te explico todos esos secretos que te van a ayudar a que justamente nos podamos sentar y no estemos buscando una pelea. Y no estemos buscando una cooperación entre las partes, distintas partes. Y acá hay algo interesantísimo. Lo explico en mi libro. Es un libro que comento sobre Steve Cosby. Los siete hábitos de gente altamente efectiva. En ese libro, él habla y él explica el ganar-ganar. Él dice, la vida debe ser una cooperación. Debemos estar tratando y entendiendo para cooperar. No solo competir. Si bien, muchas veces, ustedes me han escuchado, hay videos acá en YouTube donde explico la importancia de competir. Pero cooperar debe ser la base. Debe ser lo primero. El mindset nuestro debe estar en que debe haber un beneficio para todo. Ustedes ven en el método de Harvard. Los siete elementos del método de Harvard. Dice siempre, buscar opciones. ¿Cierto? Que tengan beneficios con beneficios mutuos. Entonces, esas opciones donde ambos, vos y yo, me estén beneficiando, son opciones que van a caminar más rápido. Para caminar, vamos a entendernos. Y yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Pero te quiero dar los cinco puntos que Cosby comenta, ¿no? Y esto ayuda muchísimo. Cuando estés leyendo mi libro, comente y que explique cómo seguirlo a todo esto. Es fundamental siempre que busques en toda negociación la preparación. Busca, baja esta hoja. Son diez preguntas que están acá. Te van a ayudar a entenderte a vos. Para, de esa forma, poder entender cómo podemos hacer que el ganar, ganar se dé. Y que yo coopere y vos cooperes. Ambos tenemos que cooperar para dar eso. La responsabilidad es nuestra. Es tuya, es mía. La responsabilidad es de lograr ese éxito. El éxito está. Que muchas veces hay gente que parece difícil, parece imposible esto. Para nada. Para nada es imposible. Tenemos que entender el conflicto, trabajar en el conflicto, entender que el conflicto es uno, pero nosotros no somos parte del conflicto. Estamos ayudando a resolver ese problema. Busquemos resolver el problema. Busquemos entender y avanzar de forma tal que podamos ganar, ganar. Siempre se puede dar. Vale la pena buscar y trabajar siempre para ese ganar, ganar. Vas a ver, parece difícil, pero para nada. Una vez que se logra y una vez que uno puede que interpreta estos cinco pasos, uno se da cuenta cuál es la gran ventaja de buscar estos cinco pasos. De buscar estos cinco pasos para llegar a ganar, ganar. Como siempre, todos los martes nos estamos reuniendo para discutir algo sobre el libro Nunca temas negociar, que lo puedes conseguir en Amazon. Es fantástico. Y tienes más de mil videos acá en YouTube para ver y para trabajar sobre el libro. Tienes 110 preguntas. Tienes un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el aprender a ganar, ganar. El aprender a negociar mejor nos sirve en todas partes de la vida. Pero vamos a estos cinco pasos. ¿Cuáles son estos cinco pasos? Lo primero que dice Steve Cosby, lo primero que dice es que el éxito no significa que el otro está perdiendo. O que el éxito de uno, el éxito mío, no significa que vos estás perdiendo. Y esto es fundamental. Es fundamental que prestemos atención y que veamos esto, porque hay veces que nos conviene hasta decirlo, hasta explicar. Mirá, en este momento esto parece como que me beneficia a mí, pero yo quiero que vos entiendas, que quiero seguir investigando para ver qué es lo que te beneficia a vos, cuál es tu necesidad, cuál es tu problema. Entonces trabajemos en eso. Fundamentalmente en esta parte, cuando nosotros tenemos comprender, planear y cerrar, tenemos 13 etapas claras en toda negociación, en la parte central, en la mesa de negociación, yo siempre tengo que entender que la necesidad y el problema son cosas que yo quiero trabajar. Y a lo mejor en un momento me está beneficiando más, pero siguen el proceso. No se focalicen en ese corto resultado que hay. Sigamos en el proceso. Paso número uno, entender eso. El paso número dos es la confianza. Steve Cosby habla de la confianza. Tenemos que construir mejores relaciones. Tenemos que buscar esas mejores relaciones. Tenemos que entender cómo podemos verlas. Cómo podemos hacer esto. Cómo podemos hacer lo otro. Cómo podemos, con respeto, discutir. Con respeto, preguntar. Con respeto, dar opciones de mutuo beneficio o opciones. O hay veces, escucha esto. Escucha y toma nota. Hay veces que es muy bueno dar opciones y buscar opciones donde vos sabes que va a decir que no. Pero querés entender el por qué ese no. Querés entender, querés estar más seguro de que si no le gusta eso, por qué es que no le gusta. El tercero. Y esto es clave. Porque muchas veces queremos dividir todo a la mitad. Queremos buscar ese compromiso. Bueno, el compromiso está a la mitad. Pero ¿es bueno ese compromiso? ¿Es bueno que uno de los dos no esté del todo enganchado en esto? ¿Uno de los dos esté como, no, no sé? Muchas veces el compromiso, eso es parte de la vagancia de no seguir. Del miedo a no estar en el conflicto. Del miedo a no resolver el problema real. Entonces, yo te desafío a que busques resolver el problema. Busquemos. Pero bueno, este compromiso no nos va a ayudar. Porque uno de los dos está un poco incómodo en eso. El compromiso no nos ayuda realmente a ver. Entonces, tenemos que trabajar. Tenemos que buscar cómo yo puedo seguir avanzando. Cómo puedo hacer algo mejor, ¿no? Tenemos que valorar esa relación. Y tenemos que empezar a trabajar más en la persuasión. De cómo podemos ver, ¿no es cierto? No es solo el ganar. Si el otro no lo ve, hay que seguir trabajando. Es parte de eso. No es tan simple, pero vale muchísimo la pena. El cuarto punto es, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? Y muchas veces no sabemos cómo vamos a medir las distintas partes, los resultados. Entonces, cuestionémonos. ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Cómo vamos a medir esto otro? ¿Cómo vamos a trabajar para esto? Entonces, cuestionémonos. Vemos cómo podemos. Ah, bueno. Bueno, si vos lo vas a medir así, esto me sirve, esto te sirve, esto lo puedes ver. Y siempre hay una forma. Y ponernos de acuerdo en esos factores de medición nos ayuda muchísimo a ponernos de acuerdo en todos los demás. Entonces, veamos, bueno, es el dinero lo que estamos midiendo. Para vos el dinero, para mí va a ser el plazo de entrega. Para vos el plazo de entrega es esto, lo otro. Para mí es el dinero, el descuento, esto, lo otro. Entonces, hay distintos factores que nos van a ayudar a decir, bueno, mira, vos estás ganando porque vos querés más dinero y estás maximizando esto. Nosotros estamos ganando porque en vez de estar entregándole a todo el mundo, me vas a entregar a mí y me vas a hacer que yo pueda a la vez producir más. Entonces, hay distintos elementos que justamente por esa charla, por esa búsqueda, por ese conflicto que está ahí, como decíamos acá. Y yo estoy entendiendo, estoy comprendiendo cuál es tu necesidad, cuál es tu problema. Te estoy dando propuestas, te estoy pidiendo. Pedir muchas veces es difícil, ¿no? Y muchas veces practiquen pedir, practíquenlo. El pedir, practicar el pedir te ayuda a un gran manejo de las emociones. Porque cuando uno pide, se pone y el cerrar. Siempre estamos cerrando. Pero quería mostrarte esto, cómo se va dando estos puntos. Todo eso está acá en mi libro, Nunca temas negociar. Y siempre hay que seguir el proceso. Y el proceso que me permite el ganar, ganar, es justamente, es un proceso donde ambos. Cosby dice, tengo que seguir el proceso. Estos son los cinco puntos. Tengo que seguir, tengo que entender. Entonces, en el proceso, yo te desafío a que sigas este proceso. A que sigas, primero, comprende a tu contraparte. Entende, ayuda a entender cuál es ese dolor que está teniendo. Después, busquemos la planeación. La planeación de algo que tenga resultados mutuos para ambos, beneficiosos. En la propuesta del pedir, que no estemos logrando un compromiso. Estemos logrando algo que sea el ganar, ganar. Que planeemos ese ganar, ganar. Y cerremos. Hagamos que, yo te puedo mostrar los resultados. Vos me puedas mostrar los resultados cuando estemos trabajando con esa sinergia. O sea, el tema de que no hay arreglo son temas miedos. Pero si no hay arreglo, nos pasa tal cosa. Entonces, sí nos conviene. Y escribamos mutuamente, pon mi victoria y yo tu victoria. Entonces, cuando nosotros vemos comprender, planar y cerrar. Cuando vemos que podemos entendernos, que podemos trabajar más en este proceso. Es cuando vemos cómo el ganar, ganar nos ayuda. Y te invito ya mismo a que veamos otro video sobre el ganar, ganar. ¿No es cierto? Y cómo este proceso de la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva. Cada vez empática historia persuasiva. Te va a ayudar mucho a lograr ese ganar, ganar. A lograr eso, lo que queremos buscar. Entonces, vamos ya a ver un video sobre la empática historia persuasiva. Y los distintos pasos.